Música Agradecieron a la licenciada Ivonne Álvarez por la entrega de las unidades a servicios públicos y protección civil, en donde el alcalde Jesús Aguilar Hernández estuvo presente quien comentó que sin duda alguna es de mucho apoyo para el municipio, los cuales fueron gestiones realizadas ante la CFE para la donación de los vehículos. Música Música